Mi nombre es Giovanni Silva, soy venezolano. Llegué a los Estados Unidos hace unos meses con mi hijo de 15 años. Y bueno, una mañana yéndose al colegio, me lo arrollaron. La persona que arrolló a mi hijo no se hizo cargo del caso y en ese momento tuve que dirigirme al abogado Jared Spinger. Él me atendió muy amablemente. Él me explicó el caso y a pesar de que yo no tenía un estatus migratorio, yo igual tenía derecho como una persona residente. Gracias a Dios y al doctor Jared Spinger, el caso fue muy favorable. Por lo cual me siento muy agradecido. Buenas noches y bienvenidos a Garra. Te voy a miércoles 7 de febrero del año 2024. Quiero recomendarte, tú quieres venir a Estados Unidos, tener un estatus migratorio y además un trabajo estable, la mejor manera es una certificación laboral. Porque la certificación laboral te va a dar ese estatus migratorio porque te lleva a una residencia permanente muy rápido, pero además te va a dar un trabajo estable. Nuestros aliados de UCA Legal son los mejores en certificaciones laborales. En pantalla tienes un número telefónico para que les escribas y pidas tu primera cita que es totalmente gratis. Buenas noches, bienvenidos a Garra. Esto ya es miércoles 7 de febrero del año 2024. Bueno, miren, la verdad es que este segmento que voy a hacer aquí para ustedes es mi forma de aportarle, aportar mi rebeldía a lo que está pasando en Venezuela. Porque cuando uno ve eventos como el que está protagonizando Jorge Rodríguez en la Asamblea Nacional, como presidente de la Asamblea Nacional, y del otro lado uno no ve que hay una reacción firme contra tanto oprobio, contra tanta ilegalidad, sino que más bien Jorge Rodríguez, que lo que es el representante de un régimen totalitario, sienta ahí a una pila de bandidos que le deben al régimen y tienen que seguirle pagando al régimen todo lo que le deben y además pagándole a futuro, porque ahí lo que hay son promesas, promesas de recibir dinero, promesas de dejarlos que sigan haciendo política y robando en cada una de las alcaldías, pocas alcaldías que les dejan, de las gobernaciones que les regalan, etc. Cuando uno ve que hay venezolanos que se han prestado para esta vagabundería, para esta basura que está organizando el régimen para las elecciones del 2024, uno dice, bueno, ¿qué más queda por hacer o qué más queda por decir? Porque Jorge Rodríguez está haciendo un trabajo que no es de ahora, porque tenemos que recordar que Jorge Rodríguez viene de ser presidente del Consejo Nacional Electoral y ahí fue donde se desarticuló la voluntad del país, lo que el país, lo que el venezolano quiere con las urnas electorales. Se desarticuló la verdad, se desarticuló la decisión ciudadana de quién quiere el venezolano que gobierne el país. Y Jorge Rodríguez está pues rematando la faena, la faena que le permite a él, a su hermana, a la bandida de su hermana y a todos esos criminales mantenerse en el poder. Ellos fueron a unas negociaciones en Barbados. Yo he cuestionado aquí lo que se firmó en Barbados porque fue a la medida del régimen, de lo que necesitaba el régimen. Ahora ellos dicen que quienes se sentaron en nombre de la oposición en Barbados se sentaron en nombre de Estados Unidos. Es decir, que ellos representaban a Estados Unidos, no a la oposición venezolana. Y nosotros seleccionamos de todas las barbaridades que dijo Jorge Rodríguez el día de ayer cuando abrieron, ayer era el lunes, cuando abrieron esta supuesta convocatoria nacional para hacer un organigrama electoral, etc. Escogimos unas palabritas que él le respondió a uno de los periodistas de los periodistas que les permiten entrar y hacer preguntas. Vamos a escucharlo. La plataforma unitaria dice que esta convocatoria es improcedente de acuerdo con el acuerdo de Barbados. Y también su opinión. Usted decía que representantes de al menos nueve precandidatos. ¿Qué lectura le da a la presencia de estos precandidatos de distintas tendencias políticas en esta mesa, en este encuentro? Muy por el contrario. Yo tenía entendido que en el acuerdo de Barbados estaban plenamente establecidos los principios de consulta a los sectores de la vida republicana. Habría que preguntarle al doctor Gerardo Blay y a los otros representantes de esa comisión si ellos están en desacuerdo con que nosotros hablemos con los empresarios, con que nosotros hablemos con los trabajadores y los trabajadores, si no están de acuerdo que conversemos con las universidades, si les parece feo que conversemos con los partidos políticos porque diera la impresión de que ellos quieren arrogarse la condición de los únicos representantes de la oposición en Venezuela. No. Ellos son los representantes de los Estados Unidos en la vida política de Venezuela. Ellos no son los representantes de la oposición en Venezuela. Son los representantes de las opiniones de la administración norteamericana en Venezuela. Y también intentan hacer vida política. No les arriendo la ganancia si intentan hacer vida política diciendo que no podemos hablar con más nadie sino con ellos. Están demasiado equivocados. Nosotros vamos a hablar con todos y con todas. Con todos los partidos políticos que quieran hablar. Y aquí hay bien 29. Y son partidos que han participado, casi todos ellos, en la elección de alcaldes y gobernadores del año 21. Que participaron en la elección parlamentaria del año 20. Que participaron en la elección presidencial del año 18. Es decir, tienen mucho más bagaje y más récord democrático que algunos de estos partidos que permanentemente están llamando a la abstención, a la no participación. Y además se creen una especie de aristócratas de la política donde no pueden participar sino ellos. No, no, no. Están equivocadísimos. Pero están pelando, pero están frenando en el ring. Claro que vamos a conversar con todas y con todos. Y hoy fue una muy fructífera reunión. Una reunión respetuosa. Una reunión decente. Una reunión caballerosa. Y además una reunión muy nutritiva en cuanto a los resultados que de allí se obtuvieron. Así que yo tengo la convicción, la íntima convicción, de que a más tardar a finales de esta semana, a comienzos de esta semana, nosotros podríamos tener un documento de trabajo para discutir, aprobar, firmar y presentar ante el Consejo Nacional Electoral. Un documento de trabajo que ya Jorge Rodríguez tiene listo. Ahí él habló de las opiniones que se escuchan, pero es que la opinión del 90% de las personas que acudieron a escoger el candidato de la oposición, esa es la opinión que no se está escuchando. Es la opinión, no la opinión de María Corina Machado, sino la opinión de quienes decidieron en Venezuela que fue un berenjenal de gente que fuera María Corina Machado, la candidata de la oposición. Esa opinión no la quieren escuchar, porque no la pueden escuchar, porque no pueden ir con María Corina Machado a unas elecciones. Pero además habla de nueve precandidatos. Imagínense ustedes nueve precandidatos que habrá en la cabeza de cada uno de esos nueve precandidatos cuando la candidata de la oposición electa se llevó el 90% de los votos y ellos no se llevaron nada. Simplemente no tienen nada y siguen llamándose precandidatos. Pero además cuando Jorge Rodríguez dice que se está consultando a todo el país, ya la mayoría del país dijo que María Corina Machado es la candidata de la oposición. ¿Cuál es el país que ellos van a consultar? ¿El presidente de Fede Cámara, que no representa a ese país que votó por María Corina Machado? ¿El presidente de una central obrera que ellos manejen? Eso es lo que ellos van a sentar ahí y van a mostrar rostro por rostro para que quede clarito y para que no se les olvide a los propios que se sientan ahí, para que a ellos mismos no se les olvide el compromiso que tienen con el régimen. Uno de ellos, y esto lo digo lamentándolo mucho, es Gustavo Duque, el alcalde de Chacao. Yo les aseguro que el 100% de los electores de Chacao votaron porque María Corina Machado sea la candidata de la oposición. Y Gustavo Duque le está dando la espalda a ese 100% de los electores que también decidieron que él sea el alcalde de Chacao. Porque tienes que darle la espalda al país si lo que tienes de frente es un régimen que te está ofreciendo contratos, dinero, y que se hace el loco con las vagabunderías que tú estás cometiendo como alcalde. Y eso es lo que está pasando Gustavo Duque. Gustavo Duque el día de hoy amaneció dando explicaciones de por qué se sentó ahí. Y los argumentos son exactamente los mismos argumentos de Jorge Rodríguez y de todos los voceros del régimen, que simplemente María Corina no va a ir y entonces hay que actuar en consecuencia. Vamos a escuchar lo que descaradamente dijo Gustavo Duque el día de hoy. Cuando un candidato está inhabilitado, nosotros sabemos del Valle, nosotros sabemos lo que va a ocurrir acá. El porcentaje de que dejen que la candidata María Corina participe cada vez es menor. Y nosotros debemos darle respuesta a la gente. La gente está esperando respuesta. Y si esa es la realidad que estamos afrontando hoy, la política opositora debe ser responsable y debe decir la verdad. La verdad es que si no permiten que la candidata corra, la candidata, ella junto al equipo opositor completo, deben ponerse de acuerdo y generar un plan diferente a la oposición. Es la verdad. Nosotros sabemos que el porcentaje de que esa decisión se echa hacia atrás cada vez es menos. Y es la verdad. Y a la gente hay que hablarle con la verdad. A donde tú vas la gente sabe que el porcentaje de que eso se revierta es mínimo. Y al ser mínimo, la gente está esperando un plan B. ¿Qué vamos a hacer? Pero ese plan B debe estar enmarcado en la Constitución, en la vía electoral. Y es lo que nosotros pedimos. Sin excluir a nadie. Que ella misma participe, que ella misma proponga, que veamos qué podamos hacer. Pero la verdad, la verdad sincera, es que yo no creo, y yo estoy seguro que quienes nos están viendo, viendo cómo ha procedido el gobierno en casi 25 años, yo no creo que esa medida se revierte. porque él se está entendiendo con el régimen y es obvio que él le pide a María Corina Machado que se rinda como se rindió él, como demócrata. Porque Gustavo Duque se rindió como demócrata a cambio de lo que está recibiendo como alcalde, que no es un sueldo. Exactamente. Mi acto de rebeldía, porque algo tenemos que hacer, mi acto de rebeldía es llamar a los traidores, porque es que, y esto no tiene que ver con María Corina Machado. Es que no, es que están traicionando a María Corina Machado, repito, están traicionando a la mayoría del país que decidió que fuera María Corina Machado la candidata de la oposición. Son unos traidores y unos colaboracionistas, pero no de cualquier cosa, sino de un Estado que se ha financiado con el narcotráfico, con el crimen organizado, con ellos se están sentando y con ellos están pactando y a ellos, a estos narcoterroristas, a estos voceros representantes del narcoestado venezolano, le están dando la oportunidad de quedarse en el poder, porque ninguno, ninguno se sentó ahí a reclamar lo que fue la decisión ciudadana de que María Corina Machado sea la candidata de la oposición. Así que mi acto de rebeldía, el acto de rebeldía de agárrate, es llamarlos traidores y colocarlos en un cartel que ojalá se pueda imprimir, porque si yo estuviera en Venezuela, lo haría, imprimiría estos carteles y forraría las paredes, sobre todo del municipio de Chacao, con los rostros de los traidores. Quienes se encuentran presentes como invitados a esta reunión y les agradecemos a todas y a todos su presencia hoy aquí y les pedimos la mayor de la franqueza y la mayor del interés en el desarrollo de nuestro trabajo. Está aquí el diputado Hidalgo Bolívar por el partido por la democracia social Podemos, el diputado Bernabé Gutiérrez por el partido Acción Democrática, el diputado Timoteo Zambrano por el partido Cambiemos, Movimiento Ciudadano, el alcalde del municipio de Chacao, Gustavo Duque, por el partido Fuerza Vecinal, el diputado Ricardo Sánchez por el partido Alianza para el Cambio, el señor Antonio E. Carri por el partido Alianza del Lápiz Lápiz y precandidato presidencial, así como el caso del diputado Luis Eduardo Martínez que mencioné previamente, el ciudadano Henry Parra del Partido Comunista de Venezuela, el diputado Juan Carlos Alvarado por el partido Copey, IR, también precandidato presidencial, el diputado Javier Bertucci por el partido Esperanza por el cambio El Cambio, también precandidato o candidato presidencial, la diputada Vanessa Montero por el partido Movimiento Somos Venezuela, el diputado Henry Hernández por el partido Unidad Popular Venezolana, el diputado Luis Parra por el partido Primero Venezuela, el diputado Gilberto Jiménez por el partido Movimiento Electoral del Pueblo, el doctor Claudio Fermín por el partido Soluciones para Venezuela, el diputado Alfonso Campos, secretario nacional del partido El Cambio, el ciudadano Daniel Ceballos, presidente de Arepa Digital y precandidato presidencial, el señor Herrick Álvarez, coordinador nacional del partido Verde de Venezuela, el señor Leocenis García, presidente de ProCiudadanos y precandidato presidencial, el diputado Omar Ávila, secretario general de Unidad Visión Venezuela, el señor José Antonio España por Enamórate Venezuela, el señor Luis Ratti, el señor Juan Barret, doctor, porque es doctor Juan Barreto Cipriani, vocero nacional del partido Redes de Respuesta de Cambios Comunitarios Redes, el diputado William Benavides por el partido Tupamaro, el diputado José Noriega por el partido Voluntad Popular, el diputado Luis Augusto Romero por el partido Avanzada Progresista, el señor Alfredo Boscan por el movimiento de integración nacional Min Unidad, el ciudadano Mario Valdés por el movimiento republicano, Frédéric Villegas, secretario general de Centrado, el señor Agustín Berríos, director político de Confederación Nacional Democrática y también viene en representación junto con el señor Juan Barreto del precandidato Benjamín Raúceo, el diputado José Brito Rodríguez, coordinador nacional del movimiento Primero Venezuela y precandidato presidencial también, Chahín Bucarán por el partido Venezuela Unidad, el señor Wilmer Alexander Alcalá por el movimiento humanista de Venezuela, John Segovia, vocero de Actívate Venezuela, Andrés Sedeño, coordinador de asuntos internacionales partidos pro ciudadanos, Irán Gaviria, partido Puente, la doctora Gloria Piño, secretaria general del movimiento político por ti Venezuela, Francisco Pérez de el partido Puente. Gracias.